Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Héctor Camar, ProMaster Organic Nails y en esta ocasión traigo para ti un diseño con franjas en diferentes tonos marinos. Ven y acompáñame a realizarlo. El material que necesitas para realizar este diseño es Protein Ball, Lámpara LED V-Lamp 48W, Sailor Marine, Sailor Sun, Sailor White, Pincel Liner 00 Sinalar, Top Coat Gel, Cuticle Oil. Una vez que has terminado de limar con la lima 100, 100 o 150, limpia correctamente la superficie de la uña y aplica una capa de Protein Ball. Acércate a la línea de cutícula, los laterales y la punta sobre todo para evitar cualquier incidente con las uñas de tu cliente. Después, vas a tomar Sailor Sun y vas a aplicar una pequeña lúnula con este color en la parte central de la uña. Con mucho cuidado, acercándote la línea de cutícula. Si quieres perfeccionar un poquito más la figura, puedes tomar tu pincel Liner 00 y delinear correctamente en esta parte, formando el medio círculo. Con mucho cuidado. Después, utiliza Sailor Marine. Toma muy poco de este color y aplícalo solamente en la punta formando un francés. Con mucho cuidado. Sella la punta y los laterales. Y nuevamente, utiliza tu pincel Liner 00, si es necesario, para ayudarte a delinear un poco la figura que acabas de realizar. Ahora, asimismo, aplica una capa de Sailor White, procurando que sea paralela a la lúnula y al francés que acabas de dibujar. Con mucho cuidado, en la parte central de la uña. La forma de la brocha te va a permitir acoplarte a las líneas que quieras realizar. De igual manera, si quieres perfeccionar, puedes utilizar tu Liner 00 para detallar tus figuras. Espero molesto. Gracias. Gracias. Espero un momento a que el gel vuelva a tomar consistencia en la superficie y llévalo a curar la lámpara LED VLAMP 48W durante 30 segundos. Una vez transcurrido el tiempo de curado, aplica una capa de Top Coat Gel sobre toda la superficie. Sobre todo ten cuidado en la línea de cutícula al momento de aplicar el Top Coat Gel. Después llévalo hacia los laterales con mucho cuidado, hacia el otro, cubriendo perfectamente y con una capa uniforme. No olvides sellar la punta y los laterales. Y nuevamente vas a llevarlo a curar en la lámpara LED VLAMP 48W durante 30 segundos. Una vez que transcurrió el tiempo de curado, finaliza aplicando un poco de aceite para cutículas en la piel de tu clienta y da un ligero masaje. De esta manera termina tu diseño y consiente a tu clienta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!